Me proporcionen su nombre, por favor. Mire, yo soy Aurelio Hernández y pertenezco al movimiento independiente de la zona amante. Productores agrícolas. Agrícolas, sí. Eres el presidente. Yo soy Arturo González, también pertenezco a Movimiento Independiente, soy del Consejo de Vigilancia. Y pues ahora nos estamos acercando para que Manuel dice que se haya ido, que se va a ir de la CNC. Queremos que haga su renuncia como debe ser, ya según ya la hizo. Y es mentira, o sea, todavía sigue ahí en el comité, que ya no le corresponde. Y no le corresponde por el mal trabajo que ha hecho, no hizo nada para la primera vez que lo bajaba en el Procampo. ¿De quién estamos hablando? De Manuel Morales. Bien. Y en caso de que se haga efectiva esta renuncia, ¿a quién proponen ustedes? Ya lo veríamos, en su momento, lo importante es que haga la renuncia y que saque la convocatoria. Y que sabemos por ahí que ya ha estado en cuarto día para salir, es lo que queremos. Y ya saliendo eso, lo vamos a ver aquí por poner. ¿Hace cuánto tiempo terminó la cuestión de Manuel Morales? Aproximadamente hace como algunos tres años, dos años. Ahí es un lapso de tres años que dura lo que es el presidente del comité campesino. Y se ha alargado, se largó y eso sí no es. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se desviende? Porque no pide la convocatoria, déjeme exigir la convocatoria. ¿A quién le corresponde expedir esa convocatoria? Al ingeniero Tino Sainz. Es el presidente a nivel estatal del comité campesino. Entonces nosotros queremos ese cambio. Porque realmente no han hecho nada por nosotros. Nos bajaron el Procampo, la primera vez, de mil pesos a 700 pesos. Ahorita nos lo vuelven a bajar de 700 a 400 pesos por hectárea y no han hecho nada. Habíamos hecho más nosotros aquí, la gente. ¿De manera independiente? De manera independiente, sin tener algún cargo, nada. Pero es por eso mismo que nos afecta a nosotros en la economía, en el campo. ¿Por qué?